Yo vendo unos ojos negros Yo vendo unos ojos negros que me los quiere comprar Los vendo por hechicero porque me pagaron mal Más te quisiera, más te amo yo Si todas las noches la paso suspirando por tu amor Más te quisiera, más te amo yo Si todas las noches la paso suspirando por tu amor Ojos negros y hechicero porque me pagáis así Tan alegres para otros y tan tristes para mí Ojos negros y hechicero porque me pagáis así Tan alegres para otros y tan tristes para mí Más te quisiera, más te amo yo Si todas las noches la paso suspirando por tu amor Más te quisiera, más te amo yo Si todas las noches la paso suspirando por tu amor Más te quisiera, más te amo yo Si todas las noches la paso suspirando por tu amor Más te quisiera, más te amo yo Si todas las noches la paso suspirando por tu amor Más te quisiera, más te amo yo Si todas las noches la paso suspirando por tu amor Más te quisiera, más te quisiera, más te amo yo Si todas las noches la paso suspirando por tu amor Más teи un beso No, 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 no